Lobería Noticias, el segmento informativo que te mantiene actualizado. Lobería Noticias. Lobería Noticias. Todos en Lobería Noticias nos están visitando la Secretaria de Innovación y Coordinación, Belén Goyenespe, el director de Juventud y Educación, Juan Agustín Ardoi. ¿Cómo andan? Hola, buen día. ¿Qué tal? Visita que tiene que ver en principio con una visita que tenemos en Lobería y ustedes nos vienen a contar de qué se trata, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos la visita de un camión. El que ande por el centro se da cuenta qué es la visita. Lo va a ver porque está instalado en la municipalidad, frente a la esplanada. Es la empresa Latiririgoyen que tiene esta propuesta educativa, este camión, camión educativo, un camión itinerante. Hacen recorrido, la propuesta es llegar con propuestas del agro a los estudiantes, a los jóvenes, para que puedan apreciar y conocer que dentro de la industria del agro, que es una industria en la cual nosotros tenemos el centro, digamos, porque es la industria fuerte loberense, todas las actividades en relación al agro que están relacionadas y en las cuales ellos pueden ser parte a futuro y estimular, no solo desde el conocimiento, sino estimular, en este caso, desde la interacción con algunos juegos y aplicaciones, las cosas que suceden dentro del agro. El aporte que tiene el agro actualmente con la tecnología, desde la mirada sustentable, los aportes y cómo se lo piensa hoy a la cadena agroindustrial en relación al cambio climático, a la logística para llegar con los productos a los distintos lugares. Entonces, ahí estamos apreciando en este momento imágenes, el camión está compuesto por distintas estaciones por las cuales circulan los estudiantes y van avanzando a través de las distintas propuestas en el conocimiento de todo esto que conversábamos recién. Bueno, veíamos, para quienes nos ven por redes, algún videíto, va acompañado de algunos juegos, digamos, que sea entretenido el recorrido también para los estudiantes. Sí, está interesante porque es interactivo, al inicio tiene un video donde, bueno, hablan distintas patas de la producción, tanto un productor agropecuario, una especialista en ingeniería, en ingeniería agrónoma, en bioeconomía, bueno, hacen un pantallazo general de distintas patas del agro, como mencionaba Belén. Habitualmente uno piensa en el agro y piensa en el productor agropecuario, en el contratista rural, en el ingeniero agrónomo, en el veterinario, pero esto nos abre un poco la cabeza en pensar un montón de otras cuestiones que pasan alrededor del agro, en cuanto a la tecnología, la aplicación de tecnología, y bueno, un montón de aristas que hacen a toda la cadena productiva. Así que está bueno porque es un juego, primero un video interactivo donde van mencionando todas estas aristas que trabaja el sector agroindustrial y después juegos que tienen que ver con lo que vieron en el video y que también van mostrando toda la cadena desde el inicio hasta su comercialización y su finalización. Este camión, por lo pronto, ¿está abierto al público o es solo para estudiantes...? No, no, es un proyecto justamente de esta empresa, del sector de educación, al cual ellos lo llaman Latin Innova, es un proyecto que va dirigido a los estudiantes de la escuela secundaria. En este caso, últimos años, sextos y quintos, son los invitados especiales, no tenemos oportunidad porque el proyecto va dirigido ahí. La verdad es que la actividad que se realiza arriba del camión son aproximadamente 45 minutos. El trabajo es casi personalizado porque lo van haciendo de dos o tres estudiantes por estación. Entonces, lleva su tiempo. Sería casi inviable que todos lo visitáramos. Esa es la justificación de por qué no. Pero bueno, esta es la primer visita. ¿Van a ir todos los quintos y septos de todas las escuelas...? Todas las escuelas secundarias. Agradecemos a la jefatura, quien se sumó a esta propuesta y nos permitió y gestionó que hoy las escuelas, todas las escuelas del distrito pudiesen, entre hoy y mañana, visitar el camión. Vuelvo al punto anterior. Hoy, esta actividad es para los estudiantes de escuelas secundarias. Pero bueno, quizás el camión nos visite en otra oportunidad para que pueda ser abierto a la comunidad y más personas podamos interactuar en el camión porque la verdad que está muy bueno el circuito que se realiza ahí adentro. Bueno, incluso ayer fueron a... estuvieron... el camión estuvo en San Manuel. Sí, 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 así es. Estuvimos en San Manuel. Tuvimos alguna falla técnica, no pudimos completar toda la visita completa, pero bueno, sí, estuvimos allá y hoy nos van a estar visitando todas las escuelas de Lobería, Tamanguillú. Así que nada, se suma un poco a las propuestas que venimos haciendo desde la Universidad de Lobería en pensar nuestro distrito, en pensar nuestra matriz productiva y en darle, agregarle valor, en poder agregarle valor desde el conocimiento. Y creo que en esto es una propuesta educativa interesante que suma a todo lo que se viene haciendo y que nos invita a pensar la producción agropecuaria desde otro lugar y agregándole valor, como mencionaba. Bueno, y por ahí a través del juego, de una visita, despiertan a algunos de los estudiantes. Exactamente, porque yo quiero reafirmar un poco esto que contaba Juan. A veces uno, cuando habla del sector agropecuario, tiene una mirada o enseguida enfoca a dos carreras tradicionales, que es ingeniero agrónomo por un lado o veterinario. Y la verdad que esta propuesta educativa viene a mostrarnos que dentro del circuito y el desarrollo y la gestión del agro hay mucho más por hacer y por potenciar. Y básicamente para poder desarrollar todo eso se necesitan de profesionales y personas con conocimientos y habilidades en muchas materias más que están en torno a este ecosistema del agro y del agroindustria, ¿no? Bueno, entonces justamente está enfocado el proyecto, estudiantes del último año, últimos años de la escuela secundaria, porque son quienes están en esa etapa de tanta movilización pensando en su futuro proyecto de vida, ¿no? Y la empresa apuesta justamente a esto, a estudiantes creativos, capacitados. El proyecto, digo, el camión es algo absolutamente privado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es privado, se ofrece para ir a estar recorriendo distintos lugares del país. Bueno, ha tenido la aprobación de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia y está coordinando con distintas instituciones educativas haciendo este recorrido. Por eso desde la universidad lo invitamos a que vengan a la lobería y coordinamos con jefatura estatal para que puedan ir a todas las escuelas del distrito. Aprovecho, bueno, cerrando, dando vuelta a la página, pero hablando de que esto también muchas veces sirve para despertar en un estudiante la idea de que podría ir por ahí mi futuro o una carrera. Exacto. Digo, para... yo no recuerdo en qué época lo hacen, pero este año se vuelve a hacer la expo educativa. No recuerdo el nombre exactamente, pero ¿en qué época se hace eso? En los primeros días de octubre, se va a hacer este año, como siempre en la rural, la expo educativa, tecnológica y agropecuaria. No, 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 está bien. Vos te referís a otras situaciones, lobería estudia. Lobería estudia, ahí está, sí, sí, me sonó mucho el expo educativo, pero... No, está bien. Lobería estudia, sí, también la estamos pensando para la Semana de la Juventud en agosto, también estamos trabajando para hacerla con la oferta educativa de todas las universidades de la región, de los institutos terciarios, bueno, obviamente la universidad no vería encabezando la expo, pero bueno, la idea es hacerla en el marco también de otras actividades que vamos a proponer esa semana, así que ya vamos a estar anunciándolo seguramente en los próximos días. Bueno, no, no sabía que era para más adelante, pero... Sí, agosto es el mes. Claro, lo asocié con esto de que, digo, son actividades que muchas veces... Lógico, sí, sí. Al estudiante, por ahí incluso, supongo que se debe haber dado, y ustedes deben tener experiencias, de alguien que estaba perdido con el tema de a ver qué puede estudiar, o tenía una idea y a partir de ver algo... Sí, hay situaciones concretas de esto, de esa realidad, y justamente es nuestro objetivo, ¿no? Poder desde la universidad, y en este caso la Dirección de Educación y Juventud, que venimos trabajando juntos, es esto, acercar conocimiento e información sobre las distintas oportunidades que ellos pueden tener en torno a lo que tenemos en la obería y lo que tiene la región, ¿sí? Y abrir el abanico a esa posibilidad, a que conozcan, que se informen, para que puedan decidir con más libertad, más relajados sobre su futuro, ¿no? Sí, seguro. Hablando de carreras, en lo que es la universidad hay dos carreras abiertas aún. Exacto. Sí, sí, sí. Tenemos, para iniciar prontamente en el mes de agosto, lo que es la gestión de la innovación, es una tecnicatura en gestión de la innovación, que se brinda en convenio con la UNICEN, bueno, es una carrera muy interesante porque brinda oportunidades y sobre todo abre un poco el juego para pensar la innovación en las distintas áreas del trabajo y en las distintas profesiones, así que, bueno, también esa carrera la iniciamos en agosto, va a durar un año, así que va a ser la segunda mitad de este año y la primera mitad del año que viene, y, bueno, vamos a estar, estamos todavía con las inscripciones abiertas, así que se pueden comunicar en las redes o en el WhatsApp de la universidad para escribirse, e invitamos a que lo hagan porque es una carrera muy interesante. ¿Y la otra? Y por otro lado tenemos los cursos que se brindan junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en este caso de habilidades blandas para el mundo laboral, eso también es un curso interesante de más corta duración, en el que se brindan herramientas laborales para cualquier ámbito del trabajo, es muy interesante para todo aquel que esté buscando su primer empleo, para aquellos que estén haciendo sus primeras armas en el mundo del trabajo, realmente brinda herramientas interesantes, desde la presentación, bueno, un montón de cuestiones que hacen al ámbito laboral y que se brindan esas herramientas en el curso. ¿Cuándo decís de menor duración, de cuánto hablamos ahí? Dos meses. Dos meses, son ocho clases, son ocho clases intensas, a partir de agosto. Ajá, las dos, o sea que esas están abiertas como para... Sí, sí, se pueden inscribir, todos los interesados pueden inscribirse a través de todos los medios de la universidad, la línea WhatsApp, la página web, el Instagram, correo electrónico, universidadenloberia.gmail.com O presencialmente. O presencialmente, si gustan, pero todavía tienen la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Porque esto va a alargar, se inicia el segundo viernes del mes de agosto. Ahí. Bueno, hay tiempo todavía incluso, no solo para inscribirse, sino... Para los inquietos. Para los inquietos. Para los inquietos, consultar, preguntar bien de qué se trata, ¿no? Exacto, para interiorizarse en las carreras. Sumo a esto que decías Juan, la diplomatura en gestión de la innovación es amplia, es una carrera hermosísima porque genera habilidades, competencias, conocimientos para el desarrollo de la innovación en cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de acción que uno quiera realizar. Nos parece que son herramientas como muy modernas también. Básicamente, si pensamos en el nombre de la carrera, la carrera completa es diplomatura en gestión de la innovación y manejo de negocios tecnológicos. Pero la verdad que lo de negocios tecnológicos viene asociado con el aporte que hacen las tecnologías a veces a mejorar o a hacerles ese aporte de innovación y de movimiento para darle una vuelta de rosca al trabajo o a la profesión que tenemos en el momento. Así que, bueno, invitamos a todos aquellos que quieran, que tengan pensado generar ese movimiento en el trabajo que hoy desarrollan, a sumarse a esta carrera porque les va a aportar ese conocimiento para poder accionar. Bueno, y es una carrera, entre todo, corta también, de un año. Corta. Es un año, tiene instancias de presencialidad, instancias de virtualidad. Se cursa dos veces en la semana. La presencialidad va a ser los días sábados. Está programada desde ya. Y la virtualidad, que es virtualidad, en realidad es presencialidad asistida por tecnología, así se llama ahora. Es a través de Zoom o Meet, pero con actividad sincrónica. Es en los días martes. Ese es el programa que tenemos actualmente. Puede llegar a haber algún movimiento después, posterior, que eso se consensúa entre profesores y grupo en general. Para terminar, Juan, hay un tema que nosotros justamente habíamos estado tocando acá con Ruli y al poquito tiempo en el Consejo Liberante hicieron la presentación de un proyecto que nos resultó muy interesante. De hecho, vinieron creo que Emilia y Lautaro, creo que vinieron juntos, creo que eran ellos dos, que vinieron a hablar sobre el tema de las apuestas, de la ludopatía, la problemática que genera. Y bueno, en base a eso han puesto manos a la obra, ¿no? De alguna manera van a estar haciendo o brindando algunas charlas. Bueno, contame qué actividades están pensando y desde qué áreas, porque se involucraron varias áreas en este tema. Sí, venimos viendo con mucha preocupación el tema de las apuestas deportivas, del juego online en general. No solo las apuestas deportivas, sino los casinos online. Bueno, un montón de posibilidades para jugar en el teléfono de cada uno. Eso ha generado que aumente, digamos, las ludopatías y los problemas en la adicción al juego, porque está muy al alcance. Toda la vida hubo ludopatías, hoy en día lo tenemos en el bolsillo. Todo el tiempo, claro. Todo el tiempo. Incluso, en cualquier momento, es decir, digo esto porque he leído bastante, que ha llegado a haber profesores estudiando la clase y hay chicos que están apostando. Sí, sí. Porque no pueden pensar en otra cosa que no sea en jugar, en apostar. Sí. Es lo que decís vos, al extremo se ha llegado hoy. Antes había que ir a buscar el lugar, digamos, la problemática estaba, pero ahora lógicamente está potenciada. Incluso las publicidades que existen están todo el tiempo encima de uno. Bueno, los que nos gusta el fútbol lo vemos en las camisetas de todos nuestros clubes, lo vemos en el nombre del torneo, lo vemos con las publicidades de la selección. Es, digamos, una publicidad constante que incita al juego, que todavía no está debidamente regulado en nuestro país, como ya lo están haciendo en otros lugares. Y, bueno, entendimos que había que tomar cartas en el asunto para trabajarlo desde la prevención. Bueno, a raíz del proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante, que ya te estuvieron comentando Emilia Godoy, la visita que tuvieron la vez pasada. Empezamos a trabajarlo junto con los concejales, junto con el área de atención primaria de la salud, en pensar estrategias para trabajarlo en la ubería desde la prevención. Así fue que nos pusimos en contacto con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que vimos que era el organismo que por ahí más avances tenía en el trabajo de la temática. Ellos vienen trabajando en escuelas en toda la provincia, trabajando en la prevención, sobre todo orientado a alumnos de la escuela secundaria del último ciclo. Así que, bueno, los invitamos a que vengan a la ubería. Estamos coordinando la fecha, junto también con la Jefatura Distrital, para poder generar esas capacitaciones, dirigidas sobre todo a los estudiantes, pero con la posibilidad de también poder generar otro espacio para padres, para docentes, para que todos estemos alerta, que todos podamos entender de qué se trata, para que todos sepamos alertarnos cuando hay una adicción y cómo actuar en ese sentido. Así que, bueno, también, como te digo, un trabajo articulado, que hay que trabajarlo con el área de salud mental, con la atención primaria de la salud, y fundamentalmente desde la prevención y apuntado sobre todo hacia los jóvenes, que me parece que es la población que más cercana lo tiene y que más al alcance de la mano tiene todo este mundo del juego y la apuesta deportiva. Así que, bueno, vamos a trabajar en ese sentido, con la idea de prevenir y, como te digo, de saber cómo actuar ante esta situación. Sí, incluso, más allá de la publicidad, vos decís, bueno, la publicidad en la camiseta de... Sí, de Boca, de River, de Racing, de todo. En el entretiempo, pero además, digo, las redes sociales están... Hay un avasallamiento tremendo porque no es solo la publicidad, sino el cantante que me gusta me está diciendo, che, ¿por qué no jugás? El periodista que sigo dice, fíjate que tenés este cupón de descuento, el deportista que es mi ídolo, dice, apostá por mí, porque es así, es en todo el lado, todo el tiempo. Se vuelve un tema de conversación en los grupos de amigos, se vuelve también en nuestros propios contactos que vemos en los estados de WhatsApp, en las redes, quienes están hoy teniendo una situación de crisis, un ingreso económico a partir de eso, empiezan a trabajar de cajeros, de las páginas, y bueno, y se ve un avasallamiento, como te digo, entre la publicidad, los conocidos que empiezan a meterse en ese mundo y que suele ser un tema de conversación, termina siendo algo en lo que estamos metidos todo el tiempo y bueno, un poco la idea de esas empresas que se dedican a esto es eso, que sea un tema de conversación, que estemos todo el tiempo hablando de eso y que nos incite a jugar en nuestro teléfono que lo tenemos todo el día de la mañana. Esta charla que tienen prevista todavía no tiene fecha. Todavía no tiene fecha, estamos coordinando eso, pero ya está confirmado que van a venir desde la Defensoría del Pueblo a generar la capacitación. Bueno, ya oportunamente entonces lo estaré con nosotros. Sí, se informará. Bueno, Belén y Juan, les agradezco mucho la visita. Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio. Hacemos pausa, enseguida continuamos en Lobería Noticias. Gracias.